Escucha, ah, ah, tú mejor ponte una capucha Seguro que te agachas pa' que se te vea la hucha Y en la cárcel primero el que tira el jabón en la ducha Marica, prefiero dos patrones, no solo uno Porque cojo el flow, las palabras, luego me perfumo Lo tuyo es vender humo, lo mío es comprar aire Soy un puto freestyler, te mato, a tila el uno La primera, bastante típica No puedes hacerlo conmigo, suena a forma mítica Entiendes lo que digo, primo, suena ya fantástica Se me va hermano, te lanzo mis esbarísticas Y se me pira de la mente, rapero No pasa nada, loco, si yo sueno más sincero Con las batallas de carnaza me ponen contra el jero No pasa nada, no vengas de rap si eres trapero Ah, escúchame, es un pescado, puto sarasa Te voy a matar, te voy a poner en la brasa Yo soy un pescado que me siento nadando como en casa Tú eres un cebo que me han puesto en primera como carnaza Cabrón, te voy a matar, no me hables de mítica Que cuando yo vengo se extingue todos los dinosaurios Me habla de mítica y yo hablo de mitológica Porque te mato en doble como un puto minotauro Te voy a follar, dime tú lo que prefieres Lo hago todo guapo, hermano, dime que tú quieres Claro que en esto yo tengo un 10 Claro que eres el pez porque acabas cazado entre todas mis redes ¿Entiendes lo que digo, primo? Te voy a follar aparte, a palear en todas las paredes ¿Entiendes lo que yo te voy a decir? Porque soy un MC que te saca chiqui, hermano, dime que tú prefieres Escúchame, eres un payaso, sabes que te sobrepaso Este importante es tu retraso No me hables de redes, que en tus redes sociales pones que es tu cumpleaños Pa' que te hablemos y te hagamos caso Y no, no es tu cumpleaños, no es your birthday Hermano, yo vengo grabando, esto sí que es freestyle Cuando no vengo sabes que un toro ya te enviste Lo mío es rap serio y a veces lo mezclo en chistes Que me hablen para que me hagan caso Me hablaste tú, quedamos y te pegué un repaso ¿Entiendes lo que digo, primo? Vas para el fracaso Vas a quedarte en el ocaso ¿Entiendes lo que digo? Si yo voy a follarte Porque tengo el arte aparto, me cargo a este payaso Sigo con el verso Fin de este verso, se ha acabado el caso ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Una, dos, tres, dos, uno!